No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Na-ra-na-na-na-na Ey, me paso el día molestándote Las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte enfadarte y reírme Y aunque lo intentes no puedes oír Dejarme ni un segundo de querer Y te mortifica que lo sepa bien Pero no ves que lo que te doy Es todo lo que sé, es todo lo que soy Y ahora mira, niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Ey, no tengo mucho que ofrecerte, ves Un par de canciones pa' cantarte bien En mi cartera, treinta primaveras De amor, mis poemas pa' todo el mes Escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un vals Si bailo al son de tu vivir Y ahora mira, niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo Que se haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na-na Te llevaré donde la luz del sol nos mueva Donde los sueños aún están por construir Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas Si te quedas junto a mí No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na-na Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo Que se haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si hay pena Si estoy cerca de ti Na, 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 na No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na, 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 na No importa que llueva